La campaña sí es para niños de 6 meses a 2 años que van a recibir por primera vez la vacuna contra el COVID y el refuerzo para niños de 3 y 4 años que no entraron ahora con el refuerzo que se estuvo aplicando, que era exclusivo para 5 años. ¿Es una sola dosis que se coloca? No, no. El plan de vacunación es igual que fue para todas las personas. Son dos dosis separadas 28 días o 4 semanas entre cada una y la dosis, eso para los chicos de 6 meses a 2 años y la dosis de refuerzo para las personas de 3 y 4 años tiene que haber pasado 120 días de la última dosis, cualquier esquema de vacunación primaria que hayan tenido. En este caso acá se aplicó únicamente Sinopharm. ¿La que se va a estar colocando de 6 meses a 2 años también es Sinopharm? No, no, no. De 6 meses, en este caso para todos, de 6 meses a 2 años por primera vez y los de 3 y 4 de refuerzo es la vacuna moderna de formulación pediátrica. ¿No se sabe a partir de cuándo estaría comenzando esta campaña? ¿Aún no hay certezas de acuerdo a la fecha? No, no hay fecha. Yo justamente ayer pregunté en Santa Fe, no ha llegado ahí al nodo, por lo tanto no hay fecha cierta para comenzar. En cuanto a la aplicación de las vacunas, ¿tendrán prioridad que ellos niños y bebés con comorbilidades se estará realizando de manera libre para que vengan en cualquier momento por terminación de DNI? No sé, supongo que se va a manejar como hemos manejado hasta ahora, con turnos, sobre todo las primeras dosis, o que al momento que vengan por vacunación de calendario se les aplique, porque se puede aplicar con cualquier otra vacuna en el mismo momento, al día siguiente, no hay que esperar ningún periodo de tiempo, como es una vacuna de ARN mensajero, no interviene con ninguna otra vacuna del calendario, así que todavía en eso no tenemos especificaciones. En cuanto a los síntomas que puede provocar esta vacuna en los niños, ¿es igual que las personas adultas? ¿Algo de fiebre y malestar en las 48 horas siguientes? Sí, la sintomatología es exactamente la misma, dolor en sitio de aplicación, enrojecimiento, hinchazón, lo que sí nos han referido es que es mucho menor la incidencia de toda esta sintomatología que en las personas más grandes. ¿Han recibido ya algunas consultas aquí en el vacunatorio por parte de padres o familiares interesados? La verdad es que muy poco, al igual que con las terceras y cuartas dosis, nosotros de 200 turnos que nos dan por día estamos vacunando 50, 60 personas, entre los turnos y las personas que vienen libremente. Ha caído mucho la vacunación, que es lamentable porque bueno, como estamos gracias a la vacunación que ha disminuido la circulación del virus, pero bueno. Es decir, la gente se puso la primera y la segunda dosis, pero desistió en la tercera y la cuarta. En gran porcentaje sí, hay gente con terceras y cuartas dosis, pero mucha gente que te la pide cuando me toca, cuando me toca, pero la gran mayoría no viene. Y quienes no se pusieron la tercera o la cuarta dosis, bueno, ¿cuáles, es decir, ya no tienen protección de las primeras? La protección va disminuyendo, sí, con el paso del tiempo, y pueden acercarse sin necesidad de turno, la única condición es que hayan pasado los 120 días de la última dosis. La última. ¿Los padres se han negado más a vacunar a los chicos contra COVID o las primeras campañas para los niños han sido positivas? Las primeras campañas sí, fue positivo para todos, desde los tres años que se vacunaron hasta los 17 en adolescente, las dos primeras dosis se completó, digamos, bastante bien. Ya para las terceras, no, y con los niños de cinco años que tenían la vacuna de Pfizer pediátrica, fueron muy pocos los que se han vacunado. Bueno, resultamos la importancia entonces que quienes no lo hayan hecho, ya sea porque se han olvidado o porque se les ha pasado que se acerquen aquí al hospital Suchón sin turno, habiendo pasado el tiempo necesario que ya se pueden colocar. Sí, sí, 120 días de la última dosis y ante cualquier duda o nos consultan a nosotros o obviamente con su pediatra de cabecera para evacuar cualquier tipo de duda que tenga.